Preguntarte, Jack, que es un hombre que es especialista o que sabe mucho sobre comunicación, ¿cómo crees que se manejó el gobierno con el tema Panama Papers? Que mucho no lo hablamos hoy, teniendo en cuenta que Macri había dicho, por ejemplo, que Pago Fácil, que era la empresa que se había creado en Brasil, no funcionó, y Pago Fácil terminó funcionando, y teniendo en cuenta que Macri le vendió una empresa a la sociedad offshore de su padre, en Panamá. ¿Cómo crees que se manejó el tema Panama Papers con Macri? A mí me parece que fue una forma absolutamente transparente, yo te ratifico una cosa, el presidente se presentó a la justicia, está, dijo, señores, vengan y hagan la investigación, ese es el hecho central. Yo digo, a veces, yo entiendo que muchas veces tenemos que ir a la anécdota chiquita, pero uno no puede perder de vista el trazo de eso. ¿Por qué anécdota chiquita? No, me refiero a si la comunicación, si es un... No, no, pero... 48, 72... El presidente Macri dijo que él no había generado Pago Fácil en Brasil, que la idea de esa offshore era para que Pago Fácil en Brasil funcione, que no había pasado, y Pago Fácil está funcionando y ganando fortunas para Franco Macri en Brasil. Pero lo más importante... Lo más importante es que vos te presentes ante la justicia y que la justicia decida, y que la justicia actúe sin presiones. Ese es el punto central. Después de tan pequeñas historias que pueden ser importantes o no importantes, pero eso no te tiene que hacer perder el trazo grueso. ¿Vio la publicación de Le Monde hoy? No, es Le Monde en Francia. Le Monde... Pará, pará, pará. En Le Monde central. A partir de diplomatía, ¿dijeron todo el programa? No, no, Le Monde. No, Le Monde. Le Monde, Le Monde. Ok, me corrijo entonces. No dijiste Le Monde. Cabino la precisión, Santiago. Está perfecto. ¿Lo le hicieron o no? Le Monde. Lo leí antes de venir. ¿A qué estamos viendo? Acerca de esta vinculación. Como decía Rosario, hay que usar el potencial todavía. Pero en caso de comprobarse eso... Como siempre... ¿Cómo continúa todo? Hay que tener la misma... Porque yo pienso en la gente que nos está mirando, se tiran cada vez con causas más pesadas, de un lado y del otro. Sí, a ver, yo sería... Faltaría la verdad si dijera que los Panama Papers lo armó el kirchnerismo. Es una acusión internacional. Total. Igual que faltaría la verdad si alguien dice que a la expresidenta Cristina Fernández una cosa en Le Monde se le armó el macrismo. Eso no es así. ¿Qué tiene sentido común? Pero el kirchnerismo... Pero perdón. No, no, pero pará. Lo que me parece es que hay que dejar que todo este tema vaya aclarándose y que evidentemente es un tema internacional que tiene que ver muchas veces con las imposibilidades para los manejos de fondos y restricciones que existen. Hay cuestiones ilegales y cuestiones que no son ilegales. Hay que dejar... Te digo esto porque Cristina ayer, cuando hablaba de su militancia, de su gente, dice que empezaron a tirar, empezaron a investigar la ruta del dinero K y terminaron con la ruta del dinero M. Pero mira, Santiago, yo hay algo que me caracterizó. Yo no... Y eso te lleva muchas veces a reproches. Entonces, yo nunca voy a oponer a un fanatismo otro fanatismo de sentido inverso. Si la expresidenta dijo eso, a mí yo no comparto ese argumento, pero no por eso hoy hay que salir a marcarla con el dedo. Esperemos que todo tenga su desarrollo. Eso... Pero habría dinero de corrupción. Pero si todos nos transformamos. Yo digo, siempre hago el mismo razonamiento. Si todos nos transformamos en fanáticos, el país se divide irremisiblemente. Es cierto. Tenemos que tener una decisión que pagamos enormes costos, y los que lo hacemos, yo les aseguro que todos pagamos enormes costos, para saltar la grieta. Para saltar, para decir, vos pensás diferente y por eso no sos un enemigo. Pensás diferente y tu pensamiento es valioso. Yo recién lo escuchaba antes cuando hablaba a Alejandro Dolina. Obviamente una posición muy crítica del macrismo. ¿Por qué no puedo entender, respetarlo y entender que puedo aprender algo de él? Bueno, este programa se nos muestra eso, que viene de absolutamente todos. A que invitamos a todo el mundo también y tratamos de respetar. A veces cuesta un poco.